Buenas tardes, para el Centro de Estudios Literarios de Antonio Cornel Copolar, es un honor darles la bienvenida a María Agatia Iván el Águila, a Teresa Arenas, a Douglas Larrey, y a todos ustedes por su presencia en este coloque, este fono internacional, el mar de Hemingway, que lo han trabajado en realidad con muchas ganas, con muchas cosas, José María e Irma. Entonces, para el Centro de Estudios Literarios es un honor tenerlos a todos ustedes aquí. Hace un momento pensaba y recordaba que el día miércoles de la próxima semana, el 18, se cumplen 12 años desfundados del Centro de Antonio Cornel Copolar, así que es un orgullo más para nosotros tenerlos aquí y que de alguna manera con este evento podamos celebrar estos 12 años. Gracias.